Música El SN siempre se empieza de la misma manera Olvidé mi Erasmus con el hype de volver del Erasmus Llegué a casa y era como que había un gran vacío en mi vida Y tienes un amigo que te viene a salvar Entonces me dijeron que tenía que ser SN, que tenía que entrar, que iba a ser una experiencia increíble Escuché el tema y dije, bueno, ¿por qué no? Por lo que el voluntariado te va a dar a ti, las cosas que vas a aprender, las experiencias que vas a vivir, las personas que vas a conocer Te da muchísimas cosas, o sea, tú puedes trabajar para muchas empresas y tal, pero lo que te da el voluntariado, eso no tiene forma de calcularlo El hecho de poder continuar un poco con el sentimiento Erasmus Y una sensación que es increíble, una sensación que te aporta todo lo que necesitas en tu vida, todo lo que notas que te falta Conoces un montón de personas con los mismos intereses que tú, que haces algo que os gusta Disfrutar un poco la vida es de otra forma, que no es obligación, pero que te exige un compromiso Y te llevas unas experiencias vitales que yo la verdad, el día de mañana, la voy a recordar siempre SN es capaz de aportar todo Que en SN puede ser lo que quieras ser Además, estás contribuyendo a una sociedad mejor Son muchas horas conociendo a gente nueva, yendo a actividades, practicando nuevos idiomas Hay mucho trabajo detrás también, de organizar las actividades Pero al final yo no lo cambiaría por nada La serie, al final es verdad, o sea, te ayuda a desarrollar ciertas capacidades y habilidades Que tú normalmente, por tu trabajo, por tus estudios, no harías Tomo la decisión correcta y... Entonces entré en Valencia, probé y me gustó Yo creo que es la experiencia en sí, porque no creo que haya ningún otro voluntariado como SN